Ibría y la noche amaica, everybody los bananas Banana perverso, banana travieso, banana chiquito, banana sabroso, banana sweet, banana nice, banana beat, banana low, banana nice, banana sweet Anthony cara bonita, cara bovine, Yolanda cara bonita, cara bovine, ay bovine ma bovine, bovine ma bovine Y Marta cara bonita, cara bovine, Yolanda cara bonita, cara bovine, ay bovine ma bovine, bovine ma bovine Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay que me sube y me baja Sube, 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 que sube, ay, 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 sube la bolita y sube la bolita, ay, ay, ay Me sube, me sube, me sube y me sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Yo tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube, 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 que sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Ay, ay, ay Me sube, me sube, me sube y me sube Ay, ay, ay Sube la bolita y sube la bolita Sube la bolita y sube la bolita Sube la bolita y sube la bolita